Y lo siento tanto, me he quedado en llanto Que triste la vida que me arrebataron Y por eso he quedado llorando, muriendo por dentro y gritando Que no pudo ser, la lucha que ha comenzado Me ha desgarrado y marcado, la unión se ha roto y así morí Yo por mis hijos lo hago, lucho aunque me hayan matado Nunca me habré arrodillado, casi lo consigo No necesito una razón, protejo a mis hijos Os dejo un legado importante, amadlo mis hijos Lucho por la humanidad, me quedaré erguido No me pondré de rodillas ante el enemigo Por eso he usado mis manos, cuidad de vuestros hermanos Gritad al recuerdo latente, que siga viviendo mi gente No llores pequeño, lo entiendo, este Dios se está arrepintiendo Y por eso mis puños quedarán grabados Cuán libro y legado serán recordados Soy la condena divina, la voluntad que camina La fuerza de todos los que queremos vivir Nunca estaré arrodillado, tampoco habré rezado Pues no me he rebajado, queremos vivir Solo he luchado por ser el ser humano Que ha dado la mano a cada hermano El amor de mi vida me mira Lo siento, estoy ciego, termina Pero lo juro por todos, moriré de pie El sacrificio ha llegado Mi volum desintegrado Pero mi voluntad seguirá inquebrantable Podemos hacerlo, creedme Nunca debemos temerle Pues han creado su veneno letal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!